Ya se va, se va mi amor, quedaré tan solo con tu ausencia Yo jamás pensaba, que esos días terminaran, pero el cielo está de lujo por tu amor Ya se va, sufriendo está, sufriendo porque nunca volverá Fueron muchas lindas, tan felices que pasamos, nos amamos pero ahora ya se va Ya se va mi amor, el cielo no tendrá ningún color El sol no brillará, de su lucia no tendré más un ador Ya se va, ya se va, me siento sol y triste en tu absurdo Ya se va, ya se va, me siento en tu absurdo Ya se va, mi amor El cielo no tendrá ningún color El sol no brillará De tu luz ya no tendré más su calor Ya se va, ya se va Me siento solo y triste con ausencia Ya se va, ya se va Me siento solo y triste con ausencia Ya se va, ya se va Me siento solo y triste con ausencia Me siento solo y triste con ausencia